Para mí, el vivir aquí en una comunidad es muy importante, muy bonito, porque aquí se dan muchas cosas, cosas naturales, si queremos comer naturales, aquí se da de todo, se dan manzanas, duraznos en épocas, duraznos se dan en cantidades, se dan calabacitas, fejotes, chayotes, manzanitas, cantidad de frutas, lo que sembremos se da bastante, a veces hasta cuando ya tengo mis verduras o las disfruto, le doy gracias a Dios en ser de una comunidad y poder comer y sembrar lo que yo quiero. En mis huertos sembramos fejotes, sembramos cilantro, sembramos rábanos y otras cositas más para no comprar en las plazas, porque en las plazas se venden cosas que no sabemos si en realidad son nutritivas, ya vienen con bastante contaminación, por esa razón sembramos en el huerto y sembramos en el campo. Me siento contento, pues que ya veo que ya hay frutas. Son puros sabonos orgánicos, no tienen nada de fertilizante. Solito se puso huevo, tiene como 14. Yo creo que los derechos son algo que te pueden proteger, o derechos que tenemos derecho a votar, o derechos que queremos algo y que tenemos esos derechos de pedirlo. Gracias. 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 Gracias.